Muy bien, bien, vamos a dar inicio, mis amados, a a nuestra continuación de la clase. Recuerde que estamos compartiendo la clase número dos de entidades, entidades espirituales. Bien. Vamos a ir a las escrituras, recuerde que nos quedamos en el quinto nivel, ¿Verdad? Quinto. Nos quedamos en el quinto nivel. Bien. Vamos a leer este lo que nos dice Deuteronomio veintinueve veintinueve y de ahí pasamos directamente a el nivel número seis. Bien, Deuteronomio veintinueve veintinueve dice de la siguiente manera, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Bien. Recuerde que estamos manejando el tema entidades de las tinieblas, entidades espirituales. Efesios seis doce, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bien. Vamos a ir a los seis niveles de operación, recuerde que ya llevamos algunos y llegamos hasta el número cinco. Cuatro. Números cuatro, ¿verdad? Cuatro. Llegamos al nivel número cuatro, tenemos el quinto nivel y el sexto nivel a desarrollar. Bien. Tenemos el quinto nivel, mis amados. Quinto nivel. Tenemos los dragones, tenemos a Belzebú, tenemos a los ídolos familiares, las sirenas, los diablos, Belial, y los espíritus inmundos. Miren qué interesante, puede usted anotar el quinto nivel, tenemos dragones, tenemos a Belzebú, tenemos ídolos familiares, tenemos sirenas, tenemos diablos, Belial, y espíritus inmundos. Es lo que está anotado aquí en el quinto nivel. Vamos a ir mencionando cada uno de ellos y vamos a ir mencionando también el versículo que respalda la operación de estos, de este quinto nivel de huestes o entidades espirituales. Tenemos los dragones que son los tanín en el en el hebreo, Belzebú, que es el príncipe de los demonios, así le llamaron a Jesús los fariseos. Dijeron que él era Belzebú, el príncipe de los demonios. También tenemos los ídolos familiares que son los terafines o terafín. Tenemos las sirenas que son las llaná. Tenemos a los diablos que son los chit o los chet. Tenemos a Belial que es el significado es corrupción. Y tenemos a los espíritus inmundos que son espíritus descorporizados. Estos buscan habitar los cuerpos nuevamente. Bien. Vayamos a los dragones, mis amados. El quinto nivel, ahí se mueven los dragones. Vamos a ver lo que nos dice Isaías veintisiete verso primero. Aponte por favor, lleve sus anotaciones y vayamos a los dragones. Isaías veintisiete uno. Aquel día castigará a Donay con su espada dura, grande, fuerte, a Leviatán, serpiente huidiza, a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que hay en el mar. Fíjese. Recuerde que nosotros mencionamos que estos espíritus, estas entidades espirituales, trabajan desde ciertos niveles, algunos son nivel celestial, otros son nivel terrenal, y otros son nivel marítimo. Ya sea en el agua, por ejemplo, tenemos un un ejemplo, cuando en el monte de la transfiguración estaba Jesús con tres discípulos, uno de ellos era era Pedro, y Pedro identifica a tres personajes hablando con Jesús, perdón, a dos personajes hablando con Jesús, uno de ellos era Moisés, y el otro era Elías. Fíjese que, que tremendo, el primero era Moisés, el segundo era Elías, y el tercer hombre es Jesús. Y si nos damos cuenta, Elías se movía en las esferas celestes, él decía, por mi palabra no lloverá, entonces cosas del cielo, estaban bajo su autoridad. Moisés se movía en las aguas, porque las aguas del Mar Rojo se abrieron en dos, y Jesús se movía a nivel terrenal, aquí en la tierra, expulsando demonios. Entonces, fíjese, así como el Señor tiene hombres para moverse en lo celestial, moverse en lo terrenal, y moverse en el área marítima, así también estos espíritus o entes espirituales se mueven en las esferas celestes, en la terrestre, o en los mares, vienen espíritus del océano. Bien, recuerde que si tiene alguna pregunta, no dude en hacerla, por favor. Tenemos a Belzebú, Belzebú, Mateo capítulo doce, verso veinticuatro, más los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Fíjese qué tremendo es. Algunas personas me han hecho a mí la referencia acerca de el área de la liberación. En el área de la liberación, mis amados estudiantes, se presentan espíritus con estos nombres. De pronto dice que es Belzebú, de pronto dice que en otro lugar también dice que es Belzebú, y en otro lugar también dice que es Belzebú. De manera que Belzebú es una estructura de demonios que llevan este nombre y esa función. Liderean en diferentes partes de la tierra, liderean demonios, son demonios principales, no está diciendo que es uno solo, sino que son una estructura de espíritus llamados Belzebú, que están lidereando demonios. Entonces, por eso es que unos aquí dicen que se llama Belzebú y otro por allá dice que se llama Belzebú también. ¿Por qué? Porque estos seres llevan esta función de liderear hordas de demonios, de espíritus inmundos. Recuerde que estos seres no son omnipresentes. Quiere decir que no están en todo lugar. Ellos para ir de un lugar a otro tienen que buscar un vehículo, un vehículo espiritual para trasladarse de un lugar a otro. Recuerde que también los espíritus también, también son mentirosos. Bien. Puede ser mentira lo que estén hablando. Bien. Pasemos al tercer, tercer entidad espiritual en el quinto nivel. Tenemos a los diablos. Deuteronomio treinta y dos diecisiete. Mire, yo voy a estar leyendo la versión del oso, que la versión del oso es una de las versiones más antiguas de la Biblia que nosotros tenemos en español. De manera que en esta porción de la escritura se menciona la palabra diablos. Posiblemente en la versión sesenta no los, no lo estemos leyendo así, pero la versión más antigua, que es la versión del oso, que está, digamos, más respaldada que las, que las presentes, tenemos esta, este tipo de lenguaje. Bien. Deuteronomio treinta y dos diecisiete dice así. Sacrificaron a los diablos, no a Dios, a los dioses que no conocieron, nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Bien. Pastor Armando, quisiera que me pudieras leer de esta porción también, pero en la versión sesenta que tienes. Hágame el favor ahí, siervo. Un momento. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Bien, no, no aparece la palabra diablo, ¿verdad? Demonios. Demonios, aparece la palabra demonios. De manera que vamos a ir viendo cómo en ciertas partes de la escritura habla de demonios, en ciertas partes habla de diablos, en ciertas partes habla de imágenes, en cierta parte habla de otro tipo de demonios, ángeles demoníacos. Bien. Vamos a ir al número cuatro, que es el Belial, Belial, jueces capítulo diecinueve verso veintidós. Recuerde que la palabra Belial se utiliza para referirse al al maligno y también significa corrupción o ganancias deshonestas, Belial. Jueces capítulo diecinueve verso veintidós. Y cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, que eran hombres, hijos de Belial, cercaron la casa y batieron las puertas diciendo al hombre viejo señor, señor de la casa, saca afuera el hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Fíjese qué tremenda situación fue la que vivió un hombre, pero me me llama tanto la atención que que estos hombres no estamos hablando de hombres que no conocen a Dios, sino que que estos hombres conocen, conocen a Dios, conocen las escrituras, han crecido en el judaísmo. Más sin embargo, nos damos cuenta cómo dice la escritura, dice y cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad que eran hijos de Belial, cercaron la casa y batieron las puertas diciendo al hombre viejo, señor de la casa, saca afuera al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Fíjese cómo este espíritu, esta entidad llamada Belial, trastorna la vida de los hombres, de los seres humanos. Ellos querían cometer el sodomismo con el hombre que había llegado de fuera. Y pasa la misma historia parecida a la historia de lo mismo sucedió. Pero en este caso sacaron a una concubina, la cual el hombre que la encontró, la encontró toda dañada y la partió en pedazos. Dice la escritura que la partió en pedazos y fue enviada a cada una de las tribus para hacer justicia. Bien, la palabra Belial aparece nuevamente en la versión del oso. Recuerde que todo estudiante de las escrituras debe conocer y buscar la mejor traducción a través de las diferentes versiones de las escrituras. Bien, entonces tenemos aquí la palabra Belial y aquí tenemos la el versículo que nos respalda lo que estamos hablando acerca de las entidades espirituales. Bien, tenemos los ídolos familiares. Isaías diecinueve trece. Esta es la Biblia de las Américas. Y tomó Mical el ídolo doméstico y lo puso en la cama y puso a su cabecera una almohada de pelo de cabra y lo cubrió con ropa. Entonces fíjese que Mical, Mical está haciendo algo aparentemente bueno. Y Mical está tratando de de engañar a los hombres haciéndoles saber que David está dormida con él. Y David ya había escapado por la ventana porque lo quería matar Saúl. Pero la escritura dice que allí había un ídolo doméstico en la casa de Saúl, en la que en el cuarto de Mical. Mical es hija del rey Saúl. De manera que aquí tenemos ídolos familiares, posiblemente sea el ídolo de su padre. Pero aquí este ídolo o estatuilla la metió a la cama. No sé si la versión de ustedes, Pastor Armando, dice estatua. En primera de Samuel diecinueve trece. Primera de Samuel diecinueve trece. dice la palabra del señor diecinueve trece. Dice tomó luego Mical una estatua y la acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Guau, mire qué tremendo. Entonces, fíjese cómo la versión sesenta dice que era una estatua, pero la versión de las Américas dice que era un ídolo doméstico. Quiere decir que era un ídolo de la familia, ídolos familiares. a esas son entidades que se mueven a través de estas figuras. Bien, tenemos los espíritus inmundos. Lucas capítulo ocho, verso veintinueve dice lo siguiente, porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él y estaba atado con cadenas y grillos y bajo guardia, a pesar de todo, rompía las ataduras y era impelido por el demonio a los desiertos. Bien, mire qué tremendo es. Tenemos aquí espíritus que están atormentando a los hombres, espíritus inmundos. Los espíritus inmundos, mis amados estudiantes, fueron una vez seres corpóreos, pero en sus pecados que cometieron, en sus transgresiones, ellos fueron castigados y fueron descorporizados. De manera que se convirtieron en espíritus inmundos, y estos son los que buscan otra vez cuerpo. Buscan un cuerpo y una morada donde habitar. Bien, pasemos. Tenemos, mis amados, las sirenas. Las sirenas aparecen en la Biblia Juneman. Se tradujo esta versión de las escrituras, la Biblia Juneman. Se tradujo primero el Nuevo Testamento, después se tradujo el Antiguo Testamento. Bien, de manera que tenemos sirenas en las escrituras. Aparece en Isaías treinta y cuatro trece. Y brotarán por las ciudades de ellos espinosos, leños, leños, y por las fortificaciones de ella, y serán de esas en sirenas y aula de avestruces. Dice que interesante, yo investigué acerca de de estas, de estos seres llamados sirenas, que son entes espirituales, y me encontré que en la Biblia, en la Biblia Juneman. Aparece no solamente este verso, sino aparece en Job, en Isaías, en Isaías, y en Jeremías aparece la palabra sirena. Job capítulo treinta, verso veintinueve, dice, hermano, he venido a ser de sirena, compañero de avestruces. Isaías trece veintiuno, dice, y reposarán allí fiera, y se llenarán las casas de eco, y reposarán allí sirena, demonios, y allí danzarán. Brotarán por las ciudades de ellos espinosos, leños, y por las fortificaciones de ellas, serán de esas en sirenas y aula de avestruces. También aparece en Isaías cuarenta y tres veinte, me bendecirán las bestias del campo, sirena, e hijas de avestruces, pues he dado en el desierto, agua, y ríos en lo inacuoso, para abrevar a todo mi linaje el elegido. Bien, Jeremías cincuenta treinta y nueve, dice, por esto habitarán fantasmas en las islas, y habitarán en ella hijas de sirenas, y no será habitada ya, no será habitada no ya por el siglo, por esto planirá, y trenará, irá descalza y desnuda, hará planido como de dragones, y llanto como de hijas de sirenas. Fíjese qué interesante es encontrar esta, estos versos, hermanos amados, en las escrituras, no estamos hablando de de libros apócrifos, sino que son libros inspirados, los cuales nos afirman de entidades espirituales llamadas sirenas. Dice que estas lloran, las sirenas lloran, ¿Sí? Llanto como de sirenas, y fíjese que las historias, mis amados estudiantes, de las diferentes culturas de la tierra, las más antiguas, sobre todo los personajes que trabajan en el mar. Estos dan testimonio, y ha quedado no solamente el testimonio escrito, sino que también pinturas muy antiguas que han quedado, inclusive hay pinturas de la prehistoria, que muestra seres mitad pez, mitad hombres o mujeres, mitad mujeres, mitad pez. Tienen cola, cola como de pez. De manera que son seres, esos son seres híbridos, y bueno, son entes espirituales también. Bien, vamos a pasar al sexto nivel, mis amados estudiantes. Sexto nivel de la jerarquía de entes espirituales o entes demoníacas. Bien, sexto nivel, ¿Vamos bien ahí, pastor Armando? Mi hermana Elena, ¿Vamos bien? Bien, 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 sí, bien. Correcto. Estoy tomando aquí, me tracé un poquito, ya estoy, ya estoy bien. Correcto. Bien, sexto nivel. Sexto nivel tenemos íncubos, sucubos, que son los demonios nocturnos. Tenemos a los demonios que son los ágelos daimonion. Tenemos a Azazel, que es un terafín. Tenemos a legiones que es, hablan de, 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 de multitudes de, de seres, o estes espirituales, que son los neumáticos, y tenemos imágenes que nos traduce como chamán. La palabra imágenes es la palabra chamán. Bien, vamos a ver estos, estos seres. Recuerde que son el sexto nivel. Tenemos a íncubos y sucubos. Recuerde que estos, estos espíritus o demonios, perdón, este, entes espirituales, estas entes espirituales son dirigidas por Lilith. Lilith es un espectro nocturno, lujurioso. Íncubos ataca a las mujeres para tener sueños, sueños sexuales. Inclusive llegan a tener relaciones físicas con tales personas. Y está sucubos, que es el que ataca a los hombres. Es una entidad femenina. Íncubos es una entidad masculina. Estos atacan, son espíritus nocturnos que mientras la gente está durmiendo, aparecen estos espíritus para causarles sueños relacionados a la sexualidad, a la lujuria. Bien, vamos a ver lo que nos dice Isaías 34, 14. Y las bestias monteses se encontrarán con los gatos cervales. Y el sátiro gritará a su compañero, la lamia también tendrá allí asiento y hallará para sí reposo. Bien, fíjense qué interesante es que tenemos aquí a lamia. Lamia le voy a mostrar a continuación, no, parece que no lo tengo aquí, no lo alcancé a notar, pero lamia es la palabra hebrea lilith. La palabra hebrea lilith es el espectro nocturno, es un espíritu, entidad femenina que se dedica a la lujuria. Bien, provocar lujuria en la vida de los seres humanos. Bien, tenemos la palabra demonios que es primera de Timoteo 4, 1. Fíjense qué interesante que la palabra demonio no se utiliza solamente para decir, este, que es a un espíritu inmundo o una, o un espíritu nocturno, sino que cada nombre tiene su función. Cada nombre, mis amados, tiene su función. Así que, yo quiero que leamos la palabra, esta entidad, la entidad demonios. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Pero esto dice el espíritu, dice manifiestamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Fíjense, entonces se está refiriéndose a doctrinas de demonios. Bien. Azazel, anotemos Azazel, es Levíticos 16, 8. Levíticos 16, verso 8. Dice, y echará suertes Aarón sobre dos machos cabríos, una suerte por el Señor y la otra suerte por Azazel. Bien, quiero explicarles lo siguiente, mis amados estudiantes. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento se echaban suertes al respecto de el perdón de los pecados para el pueblo. Israel, cuando pedía perdón por los pecados, esto era un evento anualmente, pedía perdón por los pecados. Y cuando Dios perdonaba, había dos machos cabríos que se escogían. Uno de ellos era sacrificado y el otro era expulsado al exilio. Ese no lo mataban, era un animal que llevaba los pecados al exilio, al desierto. Este moría en el desierto. Pero era un animal maldito porque llevaba la culpa de los pecados de Israel durante un año. De manera que Azazel viene a ser la cabra maldita, que hoy en día se utiliza por la iglesia satánica de Anton Lavey. Se utiliza a ese personaje llamado Baphomet, que es una cabra o un macho cabrío como Azazel. Y es una potestad que opera en este en este sexto nivel. Bien. Legiones, Marcos capítulo cinco, verso nueve, dice, y le preguntó, ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Fíjese qué tremendo es, qué tremendo. Estamos hablando de legiones de demonios que ya, como usted ha sabido en algún momento, una legión se componía de seis mil a doce mil soldados romanos. Bien, tenemos las huestes espirituales, Efesios capítulo seis, verso doce, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí tenemos huestes espirituales de maldad. Operando en el quinto, perdón, en el sexto nivel. Tenemos las imágenes levíticos veintiséis treinta. Destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos y mi alma os abominará. Entonces, fíjense cómo dice la escritura, destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes. Guau, qué tremendo es. La palabra imágenes significa pilares del sol, pilares del sol. Quiere decir que ellos levantaban un pilar que simbolizaba la adoración al sol. Correcto. Bien, espíritus de demonios. Lucas cuatro treinta y tres. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó, exclamó a gran voz. Fíjese qué tremendo es. Espíritu de demonios. Vamos a ver qué son los espíritus de demonios. Mire, qué tremendo. Estos son los que menciona Isaías. Me parece que leímos, me parece que es treinta y cuatro, catorce, trece, catorce, espíritus de demonios. Mire, están los sátiros, los monstruos, monstruos, los chacales, los onocentauros, los fantasmas, los faunos, las serpientes, y las fieras del desierto. Muchas de las veces se utilizan estos nombres o físicamente estos animales para ser utilizados por espíritus de demonios. Están los búhos, las cabras, las avestruces, las hienas, las brujas, las lechuzas, los felinos, como los gatos, los insectos, los cerdos, y las gallinas, que también estos animales llegan a ser poseídos por estos espíritus de demonios. Los sátiros, los monstruos, los chacales, onocentauros, fantasmas, faunos, serpientes, y fieras del desierto. Aquí tenemos un onocentauro. Estos personajes son muy antiquísimos, amados estudiantes. Mucho. Se dice que todavía la 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 cultura egipcia habla de que es tres mil años antes de Cristo. La cultura egipcia habla de seres que gobernaron por más de doscientos años, casi los trescientos años, gobernaron seres híbridos. Y estos seres híbridos son, así como lo mira usted, onocentauros. Eran mitad caballo, mitad hombre. Y eran guerreros muy fuertes, muy poderosos. Así que, tanto la mitología griega, mitología romana, este, tenemos la mitología egipcia, etcétera. Todos, todas las naciones de la tierra, eh, hablaron de seres híbridos. Vamos a ver, eh, los textos, que me parece que sí lo coloqué. Espíritus de demonios. Vamos a ver, mencionamos a lo a lo onocentauro y otros más. Aquí vamos a leerlo, este, recuerde que es la versión Huneman. Isaías treinta y cuatro once dice, aves y erizo. El ibis y cuervos habitarán en ella. Se echará sobre ella cortel de agrimensura del desierto. Y o no centauros, o no centauros, habitarán en ella. Sus príncipes no serán, pues sus reyes y sus magnates serán en perdición. Y brotarán por las ciudades de ellos, espinosos leños, y por las fortificaciones de ella, y serán dehesas en sirenas, y aula de avestruces, y se encontrarán demonios con o no centauros, y bramarán otro contra el otro, y allí reposarán o no centauros, hallando para sí reposo. Allí han anidado el erizo y ha salvado la tierra, los hijuelos de ella. Con seguridad, allí se han encontrado siervos, y mirándose los rostros entre sí. Fíjese, cómo se menciona aquí en esta parte de la escritura, los o no centauros. Y bien, tenemos este, la versión, hay otra versión que nos habla en este pasaje, nos habla del fauno, nos habla del sátiro, son diferentes, diferentes versiones, y vienen apareciendo los nombres de los que acabamos de leer aquí. Los sátiros, monstruos, chacales, o no centauros, fantasmas, faunos, serpientes, y fieras del desierto. Bien. Tenemos, aquí terminamos, amados estudiantes, lo que son entidades número dos, la continuación de el estudio. De aquí nosotros vamos a pasar para la siguiente clase, pasamos a lo que es el inframundo. Vamos a entender qué es el inframundo, donde se encuentra el seol, el lugar de tormento, este, donde se encuentra el lago de fuego, donde se encuentra el tártaro, el abismo, y los seres que la habitan. Bien, preguntas, mis amados estudiantes, preguntas. Una pregunta, siervo, este, ¿cómo, cómo se hace para los estudiosos? ¿Cómo hacen esa clasificación de los niveles de estos entes espirituales? ¿Cómo sabe, cómo se acomodan, este, los de nivel seis, nivel cinco, cómo lo van acomodando? ¿De qué manera pueden hacer esas clasificaciones de los niveles? Es mi pregunta. Y depende su función, ese va a ser su su rango y su nivel, dependiendo su función.